Esto continúa en exclusiva en tu radio, el nuevo sencillo del grupo CNCO Pase porque estás aquí, eres razón en consecuencia, eres mis ganas de vivir Y yo te amo, te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo como el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere tiene las cuatro estaciones